¿Qué es el tema del liderazgo? Como explicaré ahora, de la nobleza de espíritu, de la meritocracia. Me parece que está muy bien tocar ese tema en la universidad, que es uno de sus campos principales. Y para empezar así con una especie de tono universitario, vamos a plantearnos la cuestión termini, que es los nombres, porque en principio venimos a hablar de liderazgo y de poder. Yo creo que eso es un peaje que hay que pagar a estos tiempos, donde hay cierto prejuicio anti-excelencia. Entonces, bueno, pues se habla de liderazgo cuando se quiere hablar de excelencia, se habla de carisma en vez de hablar de categoría personal, se habla de moral en un sentido de motivación en vez de moral, como sin embargo habéis preguntado antes en un sentido ético, y también se habla de poder englobando cosas más propias de la universidad, como es la autoridad. En este sentido, no estoy criticando el programa ni el nombre de vuestros cursos, porque me parece que la primera obligación de la universidad es ver la realidad, ver lo que hay, y lo que hay es cierto que parece que se puede hablar de liderazgo y no se puede hablar de aristocracia intelectual y se puede hablar mucho mejor de poder, de la lucha descarnada por el poder, que de la propia autoridad. Pero en realidad, en el fondo, y persiguiendo la verdad, que es lo que hemos venido a hacer aquí, pues tenemos que buscar la autoridad de la excelencia, la moralidad y la categoría personal, que son los canales propios de unos universitarios excelentes para influir en la sociedad y para influir en la política. Que no se pueda hablar directamente o que huyamos de eso, da una señal de alarma de que en la sociedad todo este aspecto de meritocracia está un poco perdido, y en la sociedad lo clavó un chiste, que circuló hace poco con la crisis, pero que yo creo que sigue vigente. Ese que decía que la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios, la clase alta no tiene clase. El brasileño Millor Fernández dijo, pensando en el gran Gasby, que si lo tuviese que escribir mirando a las clases altas brasileñas, escribiría el medio Gasby. Y sobre todo se nota en las instituciones que exigen mayor excelencia. Por ejemplo, el Senado. Ha habido una pregunta de las que habéis hecho en la conferencia anterior que me ha emocionado mucho porque iba de lo mío, que se quejaba de la falta de elegancia que hay en el debate político. O sea, cuando uno inconscientemente da en la tecla de que hay un problema con esto, con la falta de elegancia, el Senado, los tribunales superiores, etcétera, porque las élites son muy necesarias para arbitrar una sociedad. Ties Helios, del que nos va a hablar Armando Cerolo, decía que lo peor que le había hecho Inglaterra a Irlanda, a pesar de todas las hambrunas, las invasiones, fue haber forzado al exilio de las clases superiores irlandesas. Descabezó Irlanda y una sociedad sin clases altas, pues tiene mucho más difícil su desarrollo por múltiples razones. Y luego en la política, que también se ha hablado de los sistemas políticos, todos los muchos tratadistas, Aristóteles, Polivio, Cicerón, Burke, Tocqueville, todos defienden que la constitución perfecta es la mixta, la que tiene elementos de monarquía, democracia y aristocracia. Y en ese trípode nos está fallando el sentido de esta aristocracia. Pasma por eso la actualidad de Don Quijote, que dijo que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca. En realidad, lo que más necesidad tiene en nuestras sociedades actuales es que se resucite el sentido de nobleza intelectual, de espíritu, etc. Y en esa línea hay muchos éxitos comerciales de libros que nos indican que es un tema que está candente, que existe esa necesidad. Está el bestseller de Rob Riemann que se llama Nobleza de espíritu, precisamente, y que reivindica el libro de Nobleza de espíritu de Thomas Mann. Luego, el éxito mediático y comercial de Goma, con su defensa de la ejemplaridad, demuestra que hay una necesidad de ejemplaridad. El mismo bestseller de Jordan B. Peterson, Las doce reglas se puede leer perfectamente como un manual de caballero postmoderno. La primera es que andemos derecho, con los hombros para atrás, que es lo que se le enseña a todos los chicos y las chicas de familias aristocráticas, a no mentir, a conllevar el sufrimiento, a ser responsable. Cuando uno sigue esta pista, pues se queda asombrado de los autores que en los años 30, cuando empieza la rebelión de las masas, el populismo, hacen una llamada a la élite, a la aristocracia. Es muy interesante ver ese movimiento y si pensamos con Juan Ramón Jiménez, que las ideas se cuentan por siglos, no por generaciones, pues todavía estamos en ese periodo. Ortega y Gasset, del que nos va a hablar don Ignacio Sánchez Cámara, habla de las élites como una necesidad urgente social, avisa de la invasión vertical, de los bárbaros. Eugenio Dors habla de la caballería intelectual, de la necesidad de ser un caballero intelectual que da la batalla por la verdad. Y Juan Ramón Jiménez tiene unos textos preciosos sobre la aristocracia e intemperie, sobre ser un aristócrata de talante. Y esto pasa porque la nobleza de espíritu es la mejor resistencia a todo totalitarismo. Hay un libro que se llama Diario de la Felicidad, que recomiendo vivamente, precioso, es de Nicolás Steinhardt y narra su paso por un campo de concentración comunista en Rumanía. Y cuenta cómo los presos hacían una defensa de su nobleza de espíritu como resistencia a la presión comunista. Es muy emocionante. La necesidad social frente a una sociedad cada vez más de masas, donde el individuo tiene menos que decir, una ética de la mejora personal frente al hedonismo, la nobleza corrige los excesos del igualitarismo, etc. Y creo que la universidad es el campo perfecto para crecer en nobleza espiritual. Primero por el trato con los maestros. A mí realmente me emocionan mucho mis compañeros de mesa porque Ignacio Sánchez Cámara fue un maestro mío, su prosa siempre me ha parecido maravillosamente transparente e inteligente, pero también porque ambos son autores que han trabajado con grandísimo respeto a sus propios maestros. Sánchez Cámara Ortega y Armando Cero Loachotebreán. También es importante la universidad para la nobleza de espíritu por el ocio. Tener tiempo libre es fundamental para crecer personalmente. Así que no agobiaros mucho con los trabajos, que es importantísimo. Y luego por la búsqueda de la verdad. Hay un libro de Gregorio Luri que se llama El deber moral de ser inteligentes y ese es el deber moral que más tienen que sentir ustedes en la actualidad. Para ir terminando, para que no vean que es una cosa mía, el exdiputado socialista Alfonso Lazo, en un artículo de hace unos meses, os imprecaba a los jóvenes. Los conceptos de élite, aristocracia, meritocracia, excelencia y competencia se han convertido en España en graves blasfemias que atentan contra la moral obligatoria de la igualdad por abajo. Espero de los más insumisos de los jóvenes que sean capaces de romper el tabú. Sentir orgullo de ser los mejores, competir noblemente, esforzarse, agruparse, celebrar las victorias, puesto que esos sentimientos y actitudes, lejos de ser innoble, caracterizan la nobleza de espíritu. Son precisamente los tiempos de barbarie y decadencia los que forjan las nuevas aristocracias que han de llegar. Y una chica muy joven que acaba de ganar el premio Adonais de poesía, Marcela Duque, en un libro que se llama Bellos el riesgo, escribe un poema con el que voy a terminar mi breve intervención, en el que anima a no sentirse aplastado por ese igualitarismo y esa sospecha que hay a lo mejor. El poema se llama En un espejo. Mira esos tulipanes, no sé tú, pero los miro y quiero ser mejor persona. ¿Por qué? Si son pedantes, presumidos. Porque levantan sus narices por los aires, no bajan la mirada para nada. Míralos, míralos, qué altos y qué esbeltos, rectos como quisiera hacer mi vida. Pero qué pose antinatural, ¿cuándo has visto un tallo tan erguido? Quizás se empinan, sí, pero hacia el cielo. Y míralo vivaz de sus colores, cómo llenan los caminos de alegría. Qué despliegue de pigmentos tan pomposo, su derroche es tal que escandaliza. Si es así, entonces casi sea. Que mi vida escandalice a los apáticos. Y para empezar a escandalizar, le cedo la palabra a Ignacio Sánchez Cámara. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores, al estudiante que ha tenido la amabilidad de presentarnos y a mi querido amigo ya Enrique García Maíquez por sus cariñosas palabras. No sé si mesuradas, creo que no. Bien, estoy especialmente agradecido por tratarse de una invitación de estudiantes, hecha por los estudiantes. Eso para mí es un honor. Por favor, dicen que la profesión de profesor rejuvenece. Tengo mis dudas, porque ciertamente estamos en relación con personas jóvenes, pero cada vez es un año más el que nos separa, hasta que llegue un momento que nos separa completamente quizá la jubilación. Bien, pongamos que el rejuvenece. En cualquier caso, a mí me anima a hablar a los estudiantes, incluso especialmente si es fuera de las aulas en sentido estricto. Bueno, el título en principio es Liderazgo y Universidad. Aparte de Universidad y Poder Político, por supuesto. Yo quería vincular el liderazgo con otros dos conceptos y a través de Ortega, como son el poder espiritual y las minorías, las minorías ejemplares o selectas. Comencemos por el poder espiritual. Con independencia de que quizá fuera preferible hablar de autoridad, porque la noción de poder incluye la posibilidad del uso de la fuerza y el poder espiritual no puede utilizar la fuerza, pero haciendo esa salvedad es una expresión clásica que procede del pensamiento cristiano, al menos en Occidente. Y deriva de la necesidad de distinguir el poder del emperador o el poder del príncipe o del gobernante en general del poder del papa, del poder espiritual. Y eso es, en su origen, el poder espiritual. Pero esa noción permaneció en la historia del pensamiento, uno de sus hitos es el francés Comte, y lo toma Ortega, al menos en su misión de la universidad. Y ahí voy. Naturalmente, el sentido del término cambió un poco. Ya no se refiere a la autoridad o poder del papa, sino a la autoridad o el poder de quien lo pueda ejercer. Veremos qué es eso del poder espiritual. Al final de misión de la universidad, después de haber hallado Ortega cuáles son las misiones que la universidad tiene que realizar y que, como posiblemente sepan, son la enseñanza de las profesiones intelectuales o científicas, la investigación científica y la transmisión de la cultura a la altura del tiempo, al final del ensayo, dice, la universidad tiene que ser todo esto, pero también algo más. Tiene que aspirar a ejercer el poder espiritual. ¿Qué es el poder espiritual? Bueno, para no enredarnos mucho y simplificarlo un poco, se trata de esa autoridad que alguien ha tenido o tiene para marcar pautas de vida, para indicar lo que es correcto o incorrecto, cómo debemos vivir, a qué meta debemos poner nuestra vida, etc. La que propone, con su ejemplaridad en principio, formas de vida. Pues bien, Ortega se pregunta, ¿quién tiene hoy el poder espiritual? Y contesta, habla hace casi 100 años, pero podemos preguntarlo perfectamente hoy. Dice, la iglesia no, piensa Ortega, lo ha perdido. Hablo por boca de Ortega, por supuesto. Lo ha perdido. Y lo ha perdido porque ha abandonado la actualidad. Y el poder espiritual es siempre actualísimo. Bien, tenga más o menos razón, algo que acaso diré al final sobre el asunto, no cabe duda de que desde luego ha perdido gran parte del poder espiritual que tenía. Eso parece evidente. Luego se pregunta Ortega, ¿los gobernantes, el poder político, puede tener el poder espiritual? Dice, no. Porque siendo una democracia, como era lo que empezaba a ser usual en su tiempo, luego no tanto, pues el poder tiene que depender del pueblo y por no tanto halagarlo. Y el poder espiritual es más bien oponerse. Decía Ortega que la misión del intelectual era oponerse y seducir. Hay algunos que se oponen más o menos, ya que seduzcan puede ser más discutible. En cualquier caso, esa era la idea de Ortega. Pues el prototipo del intelectual era el profeta de Israel o el filósofo griego. Bueno, digamos que los gobernantes no pueden aspirar a ejercer el poder espiritual. Y entonces, dice Ortega, como todo poder necesita ser cubierto, no puede quedar vacante, hoy ejerce el poder espiritual la prensa. Es decir, la única institución que por su imperativo profesional tiene que dedicarse de la actualidad. Como tengo poco tiempo, tampoco quisiera molestar demasiado, estén vinculados, y yo en parte, con la prensa. Pero Ortega dice unas cosas tremendas. Aunque sea una breve cita, la cita es más extensa, pero dice, una vez, que he dicho que la prensa es el único poder espiritual en nuestro tiempo, dice, yo no quisiera molestar en dosis apreciables a los periodistas, entre otros motivos, porque tal vez yo no sea otra cosa que un periodista. Pero es ilusorio cerrarse a la evidencia con que se presenta la jerarquía de las realidades espirituales. En ella ocupa el periodismo el rango inferior. Y creo que la cosa no ha hecho sino empeorar. Y acaece que la conciencia pública no recibe hoy otra presión ni otro mando que los que le llegan de esa espiritualidad ínfima rezumada por las columnas del periódico. Pensemos en otros medios de comunicación. Tan ínfima es a menudo que casi no llega a ser espiritualidad, que en cierto modo es antiespiritualidad. Por dejación de otros poderes ha quedado encargado de alimentar y dirigir al alma pública el periodista, que es no solo una de las clases menos cultas de la sociedad presente sino que por causas, espero, transitorias admiten su gremio a pseudo-intelectuales chafados llenos de resentimiento y de ocio hacia el verdadero espíritu. Voy a parar porque puede parecer hasta un poco injusto Ortega. En cualquier caso, buena parte de la crisis que padece Europa según Ortega se debe a este mundo vuelto del revés que pintan los periodistas. Basta con que algo pase a primer plano para que estemos seguros de que es poco relevante. Lo verdaderamente importante desaparecerá de las páginas de los periódicos, etc. Europa camina desde hace tiempo con la cabeza hacia abajo y moviendo los pies como haciendo piruetas. Bien, y entonces, y es lo que aquí importa, Ortega invita a que la universidad, sin dejar de serlo, ejerza el poder espiritual. Esa es la conclusión fundamental de Ortega. Por lo tanto, que se ocupe de la actualidad, pero desde la perspectiva universitaria, que escriba en los periódicos o hable en la radio, en la televisión, pero con la perspectiva universitaria y, en definitiva, que ejerza el poder espiritual. Y entonces, dice, la universidad volverá a ser lo que fue en su hora mejor. El verdadero promotor de la historia europea, dice Ortega. Ahora, a partir de aquí, habría que poner en relación la tesis de Ortega con su teoría de la minoría selecta o de las minorías, que es el fundamento teórico de ese planteamiento que hace de la universidad. Tengo que resumir mucho, pero intentaría ir a lo fundamental. Para Ortega, toda sociedad está constitutivamente dividida, no dividida en el sentido de fragmentada, sino que se puede distinguir en ella una minoría ejemplar y una masa dócil. Y la distinción entre unos y otros, porque son tipos de hombre, no son grupos sociales identificables, son tipos de personas, una noble que se exige a sí mismo y se selecciona y el vulgar que carece de proyecto o tiene un proyecto bajo o no es fiel a él y más bien tiene que seguir al hombre ejemplar. Y ahí la idea de ejemplaridad. Pues bien, esa distinción que atraviesa toda sociedad hace que sin minorías no haya propiamente sociedad. Y la formación de esas minorías parece que compete fundamentalmente también a la universidad. Pero cuidado, porque Ortega no piensa que la minoría sea la minoría intelectual. De hecho, el prototipo del hombre masa en la rebelión de las masas es muchas veces el profesional superior, el periodista, ya lo ha dicho, el médico, el profesor de bachillerato, no el obrero sin cualificar. Es decir, que la excelencia no es solamente una excelencia académica, que también, o puramente intelectual, una excelencia humana, personal. Bien, conviene tenerlo presente porque ya digo, poder espiritual y minorías selectas están lógicamente relacionadas. Ahora, ¿puede hoy la universidad ejercer esa función que Ortega pretendía que ejerciera hace unos 100 años? ¿Está la universidad en condiciones de hacer eso? Yo tengo mis dudas, no vengo aquí a exhibir ningún pesimismo, pero tampoco a ocultarle lo que pienso. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. ¿Está perdido irremediablemente? No. No comparto, y sería otro tema, la idea que muchas veces tiene que ver con el resentimiento de Galo y Ortega de quienes desde fuera dicen que la universidad está podrida, que todo es corrupción, que no sirve para nada, que habría que cerrarla. Bien, habría muchos argumentos que decir en favor de eso. Si tenemos buenos profesionales, se han formado en la universidad, no en otro sitio. Si hay algo de investigación científica, se hace principalmente en la universidad y no en otro sitio. Y dicho esto, hay que volverla casi del revés, pero que tampoco se pasen algunos desde ciertos puntos de vista. Pero el problema para mí no es ese. La universidad tiene muchos problemas, pero ahora me estoy planteando uno, si es capaz de formar a esas minorías que puedan constituirse como poder espiritual. ¿Y por qué es muy difícil? Pues, primero, porque ha habido un proceso que ya diagnosticó el propio Ortega de rebelión de las masas. Hoy, es muy frecuente la resistencia a aceptar ningún tipo de ejemplaridad. Cada cual se siente a gusto siendo como es y está bien, pero eso dificulta mucho mejorar, por no decirlo que lo imposibilitan. Y, por otra parte, desde el punto de vista de quienes debían aspirar a ejercer ese poder espiritual, ellos mismos lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Porque han caído en los mismos problemas que podíamos decir de la política, de los gobiernos democráticos. Hoy, el intelectual muy a menudo, y perdón por el término que quizá no sea, pero no nos entendemos, o el profesor, si quieren, tiene que halagar al cliente, al alumno, ese simpático, decir lo que pueda resultar agradable, no molestar mucho, exigir, sí, porque si no, tampoco funciona esto, pero hasta cierto punto, y sobre todo, no puede pretender ningún tipo de ejemplaridad. Y sería petulante, probablemente, y se vería como algo ridículo, decir, que me enseñe la materia y si me enseña un poquito, pues le agradeceré y ya está la vista. Y aquí nos encontraríamos con, no sé cómo es más, con otra distinción conceptual que no se debe a Ortega, sino que la introduce un poco antes que él, el filósofo alemán Max Scheller. Acaba de ser traducido de nuevo, había una traducción argentina, bueno, española, lógicamente, pero hecha en Argentina, que bueno, útil, pero algo deficiente, y ahora acaba de ser una traducción excelente, que además yo creo que puede rehabilitar un poco el interés por una figura como Max Scheller que es enormemente relevante, y además influyó en Ortega, del que era coetáneo, y tuvieron relación, por otra parte, y hay una relación entre sus pensamientos también. Pues bien, Max Scheller, acaba, es decir, este libro que acaban de traducir, se titula, rectifican el título de la versión anterior, nada menos que modelos y líderes, y aquí hay una distinción enormemente importante, a mi juicio. Evidentemente, se trata de cosas aproximadas, pero distintas. ¿En qué se parecen? Pues que siempre los modelos y los líderes son pocos, por lo tanto, es una visión, si quiere, elitista o aristocrática. Los líderes no pueden ser más que los liderados, en el sentido. El modelo, pues puede ser modelo de una sola persona, pero es un modelo, pueden ser miles el modelo, entonces, se trata de expresiones o funciones sociales reservadas a minorías. ¿Y en qué se difieren? Y ahí es lo verdaderamente importante, porque el liderazgo no está muy en peligro, lo que está en peligro son los modelos. ¿Por qué? Porque el liderazgo funciona, mejor o peor, porque, en fin y al cabo, ¿en qué consiste? Pues consiste en el poder de atracción que tienen algunas personas para ser seguidas por otras, pero eso sigue existiendo en la sociedad, aparte que su significado y su valoración es neutra. Puede haber un liderazgo moral o un liderazgo pernicioso, un liderazgo noble, un liderazgo, también hay un liderazgo en una banda terrorista, un líder. Es decir, que el liderazgo existe de hecho y es bueno que exista. Puede haber un liderazgo político, religioso, social en general, un deportista puede ejercer un cierto liderazgo si es seguido o imitado por otros, ¿no? Es un fenómeno normal y a veces cuando se habla de liderazgo, por cierto, también un liderazgo empresarial, un liderazgo en los negocios, un liderazgo... Todo eso tiene que ver con la universidad y más o menos no habría quizá que llamar mucho la atención, tal vez un poco sí, incluso, pero bueno. Ahora, la cuestión clave está en el modelo, porque el modelo no es alguien a quien seguimos. El modelo puede no saber qué es modelo, puede ser imitado, seguido o admirado por alguien a quien no conoce directamente a lo mejor y no sabe que lo es. ¿Y en qué consiste el modelo? Pues consiste fundamentalmente en alguien a quien tenemos que seguir, pero no en algún aspecto concreto de la vida, sino, bueno, hay algunos, ahora pondré algún ejemplo, hay varios, hay tipos de modelos, pero es en general, el modelo es el que rectifica nuestra propia vida, de cierto modo, la cambia, hace que sea otra cosa de lo que era y es lo que perfecciona verdaderamente. Siguiendo al líder, uno se puede perfeccionar o no, y quizá normalmente no. Ahora, la atracción de un modelo nos mejora y nos mejora como personas. Scheller habla de cinco tipos de modelos, el santo, el genio, el héroe, lo que llama el espíritu guía de la civilización y el artista del goce, o sea, que no es todo ascetismo y santidad y tal, también hay un modelo en el goce a quien seguimos por su forma de disfrutar, porque eso también forma parte de la vida. Bien, pues estos son los modelos. Esto es lo que yo creo que hoy se encuentra en grave crisis, sí, tenemos modelos en cierto modo, pero ¿de dónde se suelen tomar? Pues fundamentalmente de algunos aspectos de líderes. Hoy, entre los que he mencionado, menciona Scheller, ¿dónde colocaríamos lo que funciona muchas veces como modelo? Si han sido líderes de redes sociales, un artista, un cantante, un deportista, a eso se le sigue, se viste como ellos, pero cambia nuestra vida a eso y si cambia no parece que sea necesariamente para mejor. Entonces, volviendo al asunto orteguiano y ya voy a ir terminando, claro, esa función de autoridad espiritual tiene que ver con el modelo, con los modelos y para que haya modelos tiene primero que haberlos y segundo que sean en alguna medida queridos y por lo tanto seguidos. Ciertamente estamos hablando de algo que rebasa el ámbito de la universidad, claro, porque santos no tienen por qué ser los profesores ni los alumnos, o héroes, o genios, eso está, puede estar en la universidad y ahí fuera de ella. El problema es quiénes son, dónde están, cómo se les identifica. Hubo un tiempo en que podía ser la aristocracia, hubo un tiempo que pudo ser la iglesia, gente religiosa o algunos, pero hoy dónde encontramos los modelos. Bueno, Scheller hace ya de cien años proponía estos cinco tipos, a mí me bastaría con que no se perdiera de vista la idea, es decir, que liderazgo muy bien, estupendo y adelante, pero no olvidemos los modelos, sin ellos no es posible propiamente la vida humana. Y una última precisión que tenía intención de hablar algo más, pero ya no tengo tiempo, que tiene que ver con esa negativa que hace Ortega y no me falta razón de que el poder político pueda, si los gobernantes puedan ser autoridad espiritual, ejercer la autoridad espiritual. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ortega en que eso es bastante difícil. El problema es que aspiran o pueden aspirar a ejercerlo, porque cuando un gobernante aspira a determinar o a establecer qué es lo que se debe pensar acerca del bien o del mal, qué es moral, no político, a qué es lo que se debe pensar sobre la historia, sobre los acontecimientos pasados, sobre la ciencia, es decir, esa intención del poder político, tentación, mejor, de decidir cómo deben vivir los hombres, eso es una forma de atribuirse el poder espiritual, lo digan o no, pero claro, si el poder espiritual, suponiendo que exista propiamente, y el poder temporal caen en las mismas manos, la causa de la libertad, no le pondré etiquetas, tiene sus horas o días contados, porque el mismo poder que manda, manda no solo a través de las leyes, decisiones políticas, sino que manda lo que hay que aprender, manda lo que hay que saber, manda lo que hay que pensar, y eso es una vía segura hacia el totalitarismo, y para que vean y termino que no es una cuestión de que pueda dividir derechas, izquierdas, creyentes, no creyentes, que es una cuestión, una reivindicación de la iglesia que ha perdido su poder espiritual e intenta conservarlo a través de la escuela privada, ni cosas de estas que pueden ser ciertas o no, citaré el caso, y hay otros muchos, de Condorcet, el francés revolucionario, no cristiano, que podría leer algún fragmento, o el propio John Stuart Mill, que niega cualquier derecho del Estado o del gobierno a intervenir en la educación, en el contenido de la educación, y John Stuart Mill piensa que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación, pero no darlo. Y, por supuesto, es Hume que piensa que por más que la inmensa mayoría pensara que el sol está quieto, al revés, que el sol se mueve alrededor de la tierra y la tierra está quieta no dejaría de ser más falso. Es decir, que el poder político no puede dirimir cuestiones de verdad, ni científica, ni filosófica, ni religiosa, ni moral. No está para eso. Y hay párrafos de Condorcet que parece que se está refiriendo a la memoria histórica, literalmente, porque cuando los gobiernos dicen lo que hay que afirmar sobre acontecimientos del pasado están negando la libertad. Y de ahí que aparezcan, no hayan aparecido expresiones como la religión política, que es una expresión por otra parte interesante. Es decir, estos nuevos gobiernos aspiran a sustituir a los antiguos clérigos, a los antiguos sacerdotes. Y por eso, Condorcet, y sigo citando de otro lado, si se quiere, Condorcet dice que Robespierre siempre fue un cura. Naturalmente, no está empleando sentido peyorativo, yo no me atrevería a aceptarlo, pero lo que importa es la intención que tiene. Robespierre no quiere liberar nada, lo que quiere es ocupar el lugar que ocupa el cura al que odia. Quiere que se quite el cura para predicar él, la nueva religión política. Y ahí ya nos jugamos no solamente la belleza de la vida humana, su nobleza, su perfeccionamiento, sino también nada menos que la libertad de aquello que siempre se repite según Don Quijote era algo por lo que debíamos dar la vida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los responsables de la Escuela de Liderazgo por organizarlo, muchísimas gracias a la universidad por acogernos y propiciarlo. Gracias, Enrique, por tus amables palabras y sabias, además. La estética de Enrique es una cosa que si no le conocéis seguirle sobre todo en redes merece mucho la pena. Y gracias, Ignacio, porque bajo tu paraguas intelectual me va a ser mucho más fácil decir lo que quiero transmitir. Me preguntaba Juan Pablo Serra en representación de algunos de ustedes que hablase un poco de la cuestión aristocrática en toda sociedad del problema de las oligarquías o de la ley de hierro de la oligarquía y qué relación tiene la universidad con esto y con la política. Yo les propongo una línea con un criterio clave de interpretación que es la comprensión. Entonces voy a intentar unir aristocracia, liderazgo, política y universidad con la idea de comprensión porque es una cosa que yo observando mi ambiente en el que me desenvuelvo muy parecido al de ustedes veo que en el fondo la cuestión clave es la comprensión y me explico. Entonces para seguir un poco el esquema aristocracia, liderazgo y política. Va a ser una intervención en tres partes. La primera parte sobre la aristocracia. ¿Cómo veo yo que actúa la idea de aristocracia que ha explicado de una forma tan clara el profesor Ignacio en mi ambiente? Yo estoy observando una cosa. Yo trabajo en una universidad privada de un ambiente muchos de vosotros de ustedes vienen de un ambiente parecido y yo observo una cosa. Es una cosa muy de campo y muy de mi ambiente. Es una muestra muy pequeña. Yo no me muevo en un ambiente universal pero lo que yo observo en mi ambiente es que ya no es determinante entre mis alumnos el colegio de pago o no pago al que vienen el colegio católico o no católico del que vienen el colegio público o no público de barrio de periferia de la capital de provincias yo ahora mismo empiezo a observar que no es un criterio diferenciador. La aristocracia lo que hace es diferenciar lo aristocratizante es aquello que selecciona a los mejores y los pone. Entonces, ¿qué es lo que veo que está entre mis alumnos actuando como elemento aristocratizante? La familia. Y me explico. Los colegios por una serie viene de Gregorio Luri por cierto lo explica muy bien a partir de los años 20-30 del siglo XX a través de una serie de ideas que básicamente es el constructivismo el alumno no necesita una autoridad una cosa que ha explicado muy bien Ignacio ya no necesitamos autoridad ya no necesitamos esos grandes maestros que tú decías sino que cada uno somos maestros de nosotros mismos. Esto básicamente lo que ha creado es idiotas en el sentido técnico de la palabra es decir, idiotés gente que no tiene sentido de lo común sino que tiene un gran sentido de su propio ombligo. Esto es gente poco inteligente nos han hecho somos víctimas yo el primero somos víctimas de un sistema en el que se nos ha privado de maestros se nos ha privado de conocimiento y se nos ha llenado de lo que se llama la propia experiencia experiencias subjetivas. Esto y no me quiero extender porque no es una charla sobre educación ha hecho que la educación notablemente en España sea mala en general en los sistemas educativos los planes de estudio les podría comentar luego en el coloquio algunas anécdotas pero básicamente y tienen todos la misma experiencia el sistema educativo ya no eleva al alumno de por sí entonces yo esto lo veo entre mis alumnos ya la educación no es un elemento aristocratizante sin embargo sí que observo entre mis alumnos que los hay que vienen de familias en los que se hacen puzzles en el rato libre se sale a la montaña se fomentan los deportes no les tienen todo el día pegado desde los 5 años a un teléfono o a una pantalla no ven Baby Einstein no ven Dora la Exploradora yo soy padre de niños pequeños entonces soy hipersensible a Dora la Exploradora al audio no ven estas cosas sin embargo tienen sobremesa en casa esto se nota muchísimo aquellos chicos que después de comer tienen una sobremesa en casa se nota mucho mi abuela decía ay a ese le falta cuarto de estar este niño no ha tenido cuarto de estar estas cosas educan mucho y se ven mucho bien esto como elemento sociológico pongo la lupa sobre la sociedad sobre el medio en el que me muevo sobre mis aulas y yo observo esto la educación es muy mala por tanto ya no genera aristocracia ya no hay un conocimiento y sin embargo sí que lo hace la familia entonces yo lo que observo es que empieza a haber aristocracias pero ya no hay aristocracias de clase aristocracias económicas empieza a haber aristocracias cognitivas yo veo desde primero que hay alumnos que tienen una madurez de tercero o cuarto de carrera y alumnos que tienen una madurez de tercero o cuarto de la ESO no es una cuestión moral del chaval a veces sí no es una cuestión moral es una cuestión de aristocracia de la de antes hay chavales que vienen de un medio hay chavales que vienen de otro y ya no es un medio económico insisto ya no es un medio de colegio es un medio sobre todo de familia porque los colegios en general lo que han hecho es bajar mucho el nivel entonces primer dato cuando se me pregunta por aristocracias ¿qué es lo que yo veo? que hay aristocracias cognitivas esto va a tener una serie de implicaciones sociológicas en la política que es el tercer punto de la exposición por tanto nos quedamos con el problema de la aristocracia cognitiva y su opuesto que es el proletariado cognitivo ¿vale? chicos que porque ya son proletarios les hemos hecho proletarios la mala educación no les ha dado la oportunidad que debía darles les ha convertido en proletarios cognitivos por lo tanto aristocratas cognitivos proletarios cognitivos bien entonces la segunda pregunta ¿qué hacemos con los líderes? ¿qué es el liderazgo? ¿qué tiene que ver la universidad con esta cuestión? bien siguiendo con esta línea que es lo que yo observo más allá de una reflexión teórica que estos chicos aristócratas cognitivos que acuden a las aulas se salen arrasan son muy buenos aprovechan los profesores tienen mucha soltura aprovechan todas las oportunidades cogen un sábado por la mañana y se vienen aquí a escuchar ¿qué hacen otros? salen de marcha el miércoles el jueves el viernes no escuchan no tienen y esto lo explica muy bien Gregorio Luri la capacidad de atención hay un déficit de atención Gregorio Luri señala una cuestión muy interesante realmente la inteligencia el cociente intelectual actual se mide por la capacidad de atención ya no por la capacidad de resolver problemas sino por la capacidad de atención yo hago muchas veces una prueba en clase y les pongo a leer y no les digo leeros este texto y empiezo a ver cuánto tardan los chicos en levantar la cabeza del texto cinco minutos diez minutos es muy difícil que alguien esté leyendo media hora seguida que seamos capaces de mantener la atención durante treinta minutos insisto no somos culpables esto se educa en el colegio esto se educa en casa sobre la atención podríamos decir muchas cuestiones por tanto los hay que vienen con una capacidad de atención y los hay que vienen sin una capacidad de atención los hay que son aristócratas cognitivos los hay que son proletarios cognitivos ¿qué es lo que sucede en la universidad? que con los proletarios es muy difícil que los profesores hagamos algo con ellos tenemos muy poco margen de trato personal muy poco margen para estar ratos con ellos entonces ¿qué es lo que podemos hacer? podemos ofrecerles un café una cerveza una charla un seminario que se vengan al despacho que leamos juntos pero ¿qué es lo que sucede cuando lanzamos estas ofertas en clase? que las aprovechan los aristócratas no las aprovechan los proletarios porque el proletario no tiene interés y no tiene confianza en el profesor porque no ha tenido confianza en su padre no ha tenido confianza en su maestro no lo va a tener en la universidad es muy difícil a veces pasa pero estoy hablando de un nivel sociológico estoy hablando de números de grandes grupos por tanto la universidad como elemento aristocratizante yo lo veo menos menos que antes y sí que veo sin embargo que lo que puede hacer es catalizar algo que ya viene de antes la universidad sí que tiene un elemento catalizador de las aristocracias y esto es lo que está sucediendo hoy aquí ahora mismo con todos ustedes ustedes probablemente seguramente porque están aquí porque han pagado porque han dedicado su tiempo libre a venir aquí son aristócratas cognitivos tienen un interés que muchos no tienen ¿qué es lo que pasa? que ustedes tienen una curva exponencial hacia arriba brutal mientras que el proletario se mantiene plano entonces esto ya necesariamente está creando élites no líderes está creando élites élite es un grupo líder es una persona con unas capacidades como decía el profesor Ignacio entonces ¿qué es lo que hace la universidad con los líderes? pues yo creo que en principio nada yo soy director del programa de liderazgo en mi universidad no tengo ningún problema con el liderazgo pero no creo que la universidad en sí misma su vocación específica y universal sea la de crear líderes no creo que esto sea así porque entiendo líder podríamos definirlo de muchas maneras ahora se habla de un liderazgo que es unipersonal líderate a ti mismo no estoy hablando de esto estoy hablando de lo que normalmente los ingleses entendían por líder que son individuos capacitados para las funciones del gobierno y de la administración que dirigen la vida pública es decir gente que manda a los demás esto es lo que básicamente podemos entender como líder yo no creo que la universidad tenga que crear necesariamente gente que mande a los demás pero sí que de un modo natural surgirán mandos de la universidad que es lo que yo creo sin embargo que sí que debe hacer la universidad les decía que el criterio interpretativo de mi charla es el conocimiento la cognición ¿qué es lo que sí que debe hacer la universidad? nos tiene que hacer cultos cultos que es una persona culta les voy a leer una frase de T.S. Eliot he traído el libro todos nos apoyamos en amigos intelectuales o así debería ser este es uno de mis grandes amigos T.S. Eliot leanlo todo de él pero este libro en concreto la unidad de la cultura europea es un ensayo maravilloso sobre élites y liderazgo es mejor su poesía todavía ¿qué dice Eliot? ¿qué es la cultura? la cultura es aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida la vida merece la pena la vida es apasionante la vida es preciosa por la vida tenemos que dar gracias porque es algo maravilloso pero no es algo evidente no es algo obvio hay que hacer un trabajo de ahí la virtud de ahí el esfuerzo de ahí la autoridad de ahí el trabajo que ustedes están haciendo y que nosotros también entonces ¿qué es lo que sí que creo como misión de la universidad en relación al liderazgo? que tiene que crear gente culta tiene que crear gente que ame el entorno en el que vive que seamos capaces de comprender que seamos capaces de comprender dónde estamos ¿cómo se hace esto? leyendo a los clásicos leyendo a los grandes autores teniendo buenos amigos y teniendo buenos profesores básicamente es esto volver a los clásicos tener buenos amigos y tener buenos profesores ahí los aristócratas cognitivos son capaces de reconocer que es un buen amigo que es un buen profesor y descubre el gusto por leer a los clásicos descubriendo nuestra tradición descubriendo de dónde venimos seremos capaces de comprender el mundo en el que estamos y esto sí que es función de la universidad y acabo este segundo bloque que es la universidad y formar líderes con una advertencia de Gregorio Luri en una entrevista que le hacían antes de ayer en el periódico El Español la pregunta era la siguiente le decían ¿es necesario un cierto nivel educativo para poder votar? es decir solo pueden votar las élites no los líderes las élites es decir los grupos que están especialmente bien formados que han surgido de la universidad y que tienen una capacidad para comprender le preguntaban esto a Gregorio ¿no? ¿hace falta un cierto nivel educativo para poder votar? respuesta de Gregorio Luri no no eso sería asumir que teniendo conocimientos básicos de trigonometría vamos a entender los intereses de un pastor analfabeto de Salamanca no no él conoce sus intereses mejor que yo entonces cuidado con el elitismo cognitivo no por tener un máster somos más prudentes tenemos más capacidad para resolver lo concreto y sobre todo la política no consiste en solucionarle los problemas a los demás consiste en hacernos partícipes de los problemas comunes y aquí de nuevo el conocimiento seamos conscientes del lugar en el que vivimos y de los problemas a los que nos enfrentamos por tanto aristocracias cognitivas y proletariado cognitivo la universidad no tiene directamente la función de educar líderes pero sí que debe fomentar el conocimiento y la comprensión ¿vale? y tercer punto y doy el salto a la política hay una cosa que me preocupa especialmente en los tiempos actuales me imagino que es una preocupación compartida y que habrá salido en la charla anterior hay una polarización general Rusia Trump Putin Orban Podemos Vox Cataluña España lo público lo privado hay una cada vez una mayor polarización hay cada vez más tensión social bien ya es un tópico que hay un malestar hay un malestar general también parece un análisis un poco tópico que de este malestar se hacen eco los populismos son los que son capaces de gestionar y canalizar el populismo bien mi análisis una cosa que estoy pensando desde hace poco entonces la comparto y pienso en alto para mí el malestar no viene de una situación objetiva que dé lugar a un malestar real puede haber situaciones pequeñas objetivas el malestar viene de la incomprensión del cambio vivimos en un tiempo en el que las cosas están cambiando cambian rápido y hay muchos factores que influyen en el cambio factores tecnológicos económicos sociales la globalización mil cosas culturales muchísimos cambios nos cuesta muchísimo estamos perplejos ante el cambio el cambio genera malestar el malestar genera miedo y las personas cuando tienen miedo todos nos refugiamos buscamos refugio ¿dónde buscamos refugio? en ideas claras y simples entonces ¿cuál es el problema de la política actualmente? que ante la incomprensión y recuerden que este es el hilo de mi exposición ante la incomprensión ante la incapacidad de comprender el mundo en el que vivimos ante esta incapacidad de comprender el mundo en el que vivimos buscamos refugio en tribus en grupitos pequeños con ideas muy claras en las que nosotros nos podamos identificar muy claramente ¿cuál es el problema? que nos refugiamos bajo tótems dejamos de pensar y quedamos al abrigo de pequeños líderes muy personalistas que nos dan ideas muy claritas pero renunciamos a la idea de comprensión dice mi amigo Elliot que la cultura de un individuo depende de la cultura de un grupo o clase y la de un grupo o clase depende de la sociedad a la que pertenece por consiguiente lo fundamental es la cultura de la sociedad ¿cuál es la misión de la universidad ahora en la política? aumentar la cultura de la sociedad que aprendamos a querer el medio en el que vivimos y para quererlo tenemos que comprenderlo si lo queremos generaremos y esta es la conclusión de mi charla no una aristocracia cognitiva no un proletariado cognitivo sino una amplia clase media cognitiva es decir ampliaremos el espectro de la comprensión del mundo en el que vivimos de esta manera la mayoría seremos capaces de comprenderlo de quererlo de conservarlo y de mejorarlo así que por tanto si es verdad como decía Aristóteles que toda sociedad tiene un elemento aristocrático y hay elementos aristocratizantes la universidad debe fomentar esto debe acoger su iniciativa como han hecho hoy y a vez ampliar y compartir el conocimiento para que no solo haya aristocracias y proletarios cognitivos sino también una amplia clase media cognitiva muchas gracias gracias aplausos aplausos